Existe un dicho que dice que la belleza está en los ojos de quien mira, sin embargo el ser humano tiende a repudiar todo lo que sea drásticamente distinto al ordinario. Una vez dicho lo anterior, ninguna otra parte de nuestro cuerpo está tan expuesta a ser juzgada por la sociedad como nuestra piel, y estoy seguro que a lo largo de tu vida te has topado con todo tipo de colores de estas. Así que ponte cómodo y prepárate a quedar sorprendido, pues estás por conocer a 5 mujeres con tonalidades de color únicas en sus pieles, las cuales tal vez te enamoren o quizá te espanten un poco. Winnie Harlow fue diagnosticada con vitíligo cuando tenía solo 4 años de edad. A partir de ese momento, su piel se convirtió en una mezcla de dos colores únicos con manchas bastante simétricas. Su infancia no fue nada fácil, pues en la escuela solían molestarla poniéndole apodos como la vaca o la cebra. Una vez pasada esta etapa de gran sufrimiento en su vida, Winnie fue descubierta en Instagram por nada menos que la modelo internacional Tyra Banks, la cual le ofreció ser parte del reality show America's Next Top Model, mismo programa que la catapultaría a la fama internacional en el mundo del modelaje. Conocida como la diosa de la melanina, Kodia Doip es una joven de Senegal, la cual con tan solo 19 años ya se ha convertido en la cara de las marcas de moda más importantes del globo. De pequeña, Kodia fue severamente buleada debido al color negro azabache de su piel. Sin embargo, ella se antepuso a las burlas y luchó por demostrar que toda mujer es hermosa, sin importar el color de su piel ni cualquier otra característica física. Hoy en día, Kodia está cerca de llegar a los 400.000 seguidores en Instagram, e incluso creó su propio lema, el cual dice lo siguiente, Si eres lo suficientemente afortunada para ser distinta al resto, mantente así, enorgullécete y nunca cambies. La libertad de poder hacer lo que nos plazca con nuestro cuerpo es parte de lo que nos lleva a ser únicos. Es por esto que Julia Nuse decidió elegir el camino de la tinta en su piel. Esta chicuela ya no tan joven sostiene el récord mundial a la mujer más tatuada del mundo. Hoy en día ya tiene 65 años de edad y el 99% de su cuerpo está cubierto en tinta. Julia menciona que ya ha olvidado cuántos tatuajes tiene exactamente, pero asegura que son más de mil. Y aun cuando pudiera parecer que ya no hay espacio para más tatuajes, ella continúa agregando nuevas piezas sobre las ya existentes. En este punto encontré a tantas mujeres con patrones de piel tan únicos, que simplemente hubiera sido egoísta mencionar solo a una. Las pecas son pequeñas concentraciones de melanina sobre la piel de una persona, por lo general de té es clara. Y usualmente las pecas simplemente pasan desapercibidas, pues suelen ser minúsculas y únicamente visibles de muy cerca. Sin embargo, existen mujeres que cuentan con casi toda su piel cubierta en ellas, desde la cara hasta los pies. Las historias que cuentan estas mujeres van desde no querer salir de casa, por penas servistas, hasta tratamientos con ácidos para intentar quemar su piel y eliminar las pecas. A pesar de que para muchas personas estas son atractivas, cuando los casos son extremos, el ser humano puede llegar a ser bastante hiriente con quien es diferente. En lo personal las pecas me parecen algo único y bastante bello en las mujeres, pero déjenme saber en los comentarios cuál es su opinión sobre ellas. Nastya Zivkova es una joven modelo rusa de tan solo 20 años, la cual cuenta con un severo caso de albinismo. Y aunque a diferencia del resto en esta lista, ella siempre se sintió bella y segura de sí misma, la piel de Nastya es tan delicada que tiene prohibido asolearse y debe untarse 6 distintos tipos de cremas en todo su cuerpo diariamente. A pesar de todos los esfuerzos que ella debe sobrellevar para tener una vida normal, Nastya menciona que es muy feliz con su piel y hoy en día es considerada una de las mujeres albinas más bellas del planeta. Chicuelos, vaya que la belleza viene en todo tipo de colores y formas. Si les gustó el video, recuerden dejar su rico like y suscríbanse al canal. Les deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.